5 Sentidos Tengo Yo 5 Sentidos Tengo Yo ¡Tú también! Tacto, tacto Olfato, olfato Gusto y vista También Tengo El Oído, oído Tacto, tacto Olfato, olfato Gusto y vista También Tengo El Oído, oído En la Granja de la Familia Vela a mí Conocerás Los 5 Sentidos En la Granja de la Familia Vela a mí Conocerás Los 5 Sentidos Y ahora te enseñaremos Qué puedes hacer con cada uno de ellos Me gusta tocar, con el tacto puedo tocar En la Granja del Pasto puedo tocar Me gusta tocar, con el tacto puedo tocar En la Granja del Pasto puedo tocar En la Granja del Pasto a mí Conocerás En la Granja del Pasto a mí Los 5 Sentidos En la Granja del Pasto a mí Conocerás Los 5 Sentidos Me gusta respirar, el aire puro respirar, con el olfato puedo respirar Me gusta respirar, el aire puro respirar, con el olfato puedo respirar En la granja de la familia Belami conocerás los cinco sentidos En la granja de la familia Belami conocerás los cinco sentidos Me gusta probar, con el gusto puedo probar, la leche de la vaca puedo probar Me gusta probar, con el gusto puedo probar, la leche de la vaca puedo probar En la granja de la familia Belami conocerás los cinco sentidos En la granja de la familia Belami conocerás los cinco sentidos Me gusta ver, con la vista puedo ver, el cielo azul de la granja puedo ver Me gusta ver, con la vista puedo ver, el cielo azul de la granja puedo ver En la granja de la familia Belami conocerás los cinco sentidos En la granja de la familia Belami conocerás los cinco sentidos Me gusta escuchar, con el oído escuchar, con el oído escuchar, los sonidos de la granja Belami En la granja de la familia Belami conocerás los cinco sentidos En la granja de la familia Belami conocerás los cinco sentidos ¡Tacto, tacto, tacto, olfato, olfato, gusto y vista! ¡También tengo el oído, oído! ¡Tacto, tacto, olfato, olfato, gusto y vista! ¡También tengo el oído, oído! Y de esta forma has aprendido Cuáles son los 5 sentidos de nuestro cuerpo Y que podemos hacer con cada uno de ellos Aquí en la granja de la familia Bellamy Gracias por ver el video